Buenas tardes muchachos, esta es nuestra base para la levitación, el tubo de levitación Entonces colocamos unas puntillas que es lo que nos va a sujetar o nos va a ayudar a sostener los imanes Estos son los imanes que nosotros tenemos para poder realizar nuestra validación o nuestro ensayo Con respecto a lo que tenemos que hacer para la levitación Entonces estos son los imanes, los imanes no tienen ninguna clase de diámetro o alguna cosa Todos son genéricos, no sirven para lo mismo Vamos a colocar uno de los imanes, no que se atraigan sino que se repelan Entonces los colocamos en cada uno de los extremos, las distancias no importan Lo vamos haciendo hasta ahí, lo mismo que no se atraigan sino se repelan Entonces vamos a colocar en un masivo que es el que nos va a ayudar a sostener O nos va a trazar nuestro tubo que nosotros colocamos así que con el acrílico Que nosotros colocamos para asegurar nuestro tubo de ese Este es un pedazo de imanes, lo que necesitamos es que los imanes se repelan Con respecto a lo que necesitamos para que pueda flotar nuestro tubito Después de nosotros haber terminado de colocarle los imanes en cada extremo Colocamos un alfiler en la punta donde vamos a colocarlo para que se suspenda Y quedaría suspendido Le podemos dar vueltas Y nos demuestra que si efectivamente está suelto Y está Y está En suspensión Espérame ver si le podemos dar vueltas No Espérame ver si le podemos dar vueltas para que Ahí queda dando vueltas Ahí queda dando vueltas Y validando efectivamente que se quedó suspendido en el aire Y que se aplica Las leyes de 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 Las leyes de